Marcos capítulo 8 y su verso 22 Así dice la bendita palabra de Dios Vino luego a Bethsaida y le trajeron un ciego Y le rogaron que le tocase Entonces tomando la mano del ciego Le sacó afuera Le sacó afuera de la aldea Y escupiendo sus ojos Le puso las manos encima y le preguntó si veía algo El mirando dijo veo los hombres como árboles Pero los veo que andan Veinticinco Luego le puso otra vez las manos sobre sus ojos Y le hizo que mirase Y fue restablecido Y vio de lejos claramente a todos Él los envió a su casa diciendo Entres en la aldea Ni lo digas a nadie En la aldea Quiero leer otra porción de la palabra del Señor Génesis 15 Y su verso 5 Luego lo llevó afuera Y le dijo Mira el cielo Y sus muchas estrellas ¿Verdad que no puedes contarlas? Pues tampoco será posible contar A tus descendientes Abraham confió en la promesa de Dios Y por eso Dios lo aceptó Y le dijo Yo soy tu Dios Y tú eres mío Porque confías en mí Yo te saqué de Ur De los caldeos Para entregarte Esta Tierra Chotlanic Amados hermanos Saludamos a todos Los que nos ven en casa Y los que nos escuchan por la radio Iglesia de Cristo Novo Pacto San Cristóbal de las Casas Cabe un aplauso A todos los que nos ven Los que nos escuchan Shushabal Hun Gloria a Dios Aleluya Que bendición Vamos a predicar En esta hora Dice Un ciego Hun Masat Muchilvan No podía haber Problema Subocol Un ciego Chotzi subocole Es un problema Pero escucha bien A ti te matan hermanos Un ciego Un ciego Todo cristiano tiene que tener una mentalidad diferente Tiene que tener una diferencia de cómo hablar Tiene que oír diferencia cuyelan chocopo Cuyelan cuchol Ahora escuche, a mí me llama la atención Entonces tomando de la mano Lo sacó afuera Afuera, yo conmigo, afuera Afuera Lo que es atlapal ¿Dónde estaba el ciego? Estaba en una aldea Oí la aldea, aldea hermanos, paraje A ti más atlapal, oí la tapar, aje Y Jesús, neet, la laszac, batel Tibuita aldea, ee Tibuita paraje Jesús Lo toma de las manos Y lo saca Afuera Algo conmigo, afuera Pero diga lo más fuerte Como que se hubiera tomado pozón Afuera La laszac y la laya Afuera Mi pregunta sería Jesús No puede sanarlo aquí Porque Porque Jesús 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 Mi mustach Se acolta Lle Mi mustach Se apostate Lle Uchalti Solalo Es batel Está afuera Dios Levantame la mano Diga Gloria a Dios Diga Aleluya Diga Cristo Vive Y Aplauso Dios Dios Si podía 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 sanarlo En esa aldea Pero lo que estaba Enseñando Lo que Tachan Un tasmane Tach Tichan Un tasmane Tichan Un tasman Para que Para que Pueda ayudarte Para que Pueda sanarte Tienes que Salir De este lugar Y salir Afuera Porque Dismentalidad Y Aldea Dismentalidad Y Para que Togel Es cabo del Mas Más Fácil Solo te hice Una publicidad Pequeña O por el Para que Al Al Dios Para que Dios Te pueda Sanar Para que Dios Es necesario Que tengas Una mentalidad De reino Que 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 tal el que jele luca kush lejal que ya chanux copo gel de dios cuyelan copo gel musc antes copo gel paraje para chiquita chavarita pero pastor el melindo que te paraje no importa voy nacalot ya no es necesario chajel a copo gel no importa voy nacalot pero tiene que chajel a forma de pensar a forma de ver las cosas a forma de hablar dios que por qué no es necesario chavarita pero les copo gel es copo gel paraje y que eran les copo gel y paraje chaval poshú tal algunas palabras La mentalidad de mi familia Pueblo, aldea, paraje Me decía mi padre Eres un burro Me il tashal Que te coma el chucho Eres un cabezón Somos pobres Y nos moriremos pobres No nacimos para triunfar Somos indígena Somos del paraje Somos de aldea Vocabulario Habla cosas negativas Cosas que chabalek Y le pobre txamnetas chonun Mu bol txam, bol txam Mu cabezon txam Mu cabezon txam Adibustio chuleme Adibustio un chuleme Me on jilax Me on jilax Por eso Dios, escuche bien Lo sacó afuera Las locas fuera Porque ti aldea Mentalidad de aldea Opo negativo Opo muy seguro Chabalek 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 stale Chabalek usichal Pero ti aldea Chanum Dazote Dios Tiene que chlic Opo hanti Uyelan Chq Opo Octa Vinachel Quando Tiene que chlica Ch diy Dik Usi 다시 O La Toda Vinachel Tiene que echar no cosas positivas Porque tu Dios es un Dios grande Digo amigo mi Dios es grande Escuche eso es lo que está dando de Entender nuestro Dios Tienes que hablar, tienes que pensar Tienes que portarte como Dios quiere que te portes Dios quiere que pienses las cosas en grande Que ya no hables cosas negativas Que no hables palabras negativas de aldea De paraje Quiere que Dios pienses en grande Y que hables palabras positivas ¿Cómo estás? Eso no está bien O abelán hermano Más o menos Negativos Muy positivos Muy positivos queremos, queremos. Que esta es la palabra Pedro, pero queremos que hay que encontrar la mejor que la vida de nosotros. ¿Por qué no tienes que llevar a la mente? Yo no quiero que la vida. Yo quiero que más que la vida de nosotros, 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 más que las cosas de nosotros, más que la vida de nosotros. Ahora, si usted quiere, Porque le está inyectando palabra positiva No palabra negativa Pero si hubiera dicho Pedro Mi hijo creo que no va a aprender Mi hijo creo que es medio Este, este, este Orejón, cachetón, medio Entonces el niño se lo va a creer Soy cachetón, soy orejón No puedo, no sirvo Mentalidad de aldea Mentalidad de paraje Pero cuando se le inyecta Me cobo de chabat Ya no está paraje Chabat a Mérida Chabat a México Chabat a Guadalajara Chabat a Yucatán Chabat a Guerrero Chabat Chabat a Guadalajara Chabat a Guadalajara Chabat a Guadalajara Porque hechcalovic Hechcalovic Que dice Jehová Dios Cuando le dice a Abraham Sal afuera ¿Qué dijo? Sal afuera ¿Estamos bien? ¿Qué le dice? Sal afuera Aquí encerrado Con esta mentalidad Te vas a acabar Sal afuera Y cuenta las estrellas Y no se puede contar Y dijo Jehová Dios Así será tu descendencia ¿Qué le dice? Chabat a Guadalajara Chabat a Guadalajara Chabat a Guadalajara Y yo me hechcalovic Que le dice a Abraham Pero escucho ¿Qué le dice? ¿Qué le dice? ¿Qué le dice? ¿Qué le dice? Pero Si se le dice Si se le dice A Abraham Tú estás quedándote en el lugar No estás despertando No estás pensando en grande Así que salte afuera Porque afuera te voy a enseñar lo que sé hacer Y lo que sé hacer es cosa grande Es cosa grande Es de milagro Es de poder Es de autoridad Es de palabra positiva Si hermanos No te voy a enseñar lo que sé hacer es lo que sé hacer No te voy a enseñar lo que sé hacer es lo que sé hacer es lo que sé hacer es lo que sea ¿Tienes que yo iba a decirle a Dios? ¿Tienes que yo iba a decirle a Dios? ¿Dónde estuve montando el Señor? ¿Dónde estuve conmigo? ¿Dónde está rodando Eccles? ¿Lo andó afuera? ¿Si uno se ve en la de las de las que sólo tienen atención? Mira hacia arriba Porque hacia arriba Ahí está tu bendición Hacia arriba Ahí está tu victoria Haz uno fuerte, 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 fuerte A su nombre Mentalidad de reino Y mentalidad de aldea A la mentalidad de reino Hablas Lo que tiene tu papá Pero mentalidad de aldea Mentalidad de paraje Hablas lo que tiene tu paraje Te lo voy a decir en Xochitl Y si no entiendes en Xochitl te lo digo En inglés Y si no entiendes en Xochitl Y si no entiendes en Xochitl Lo mezclé en Xochitl pero lo dije Es que te lo voy a decir en Xochitl Si no entiendes en Xochitl La mentalidad del reino La mentalidad del reino Pero mi mentalidad de aldea Mentalidad de parajené ¿Por qué crees que le dicen Abraham sal afuera Y el ciego lo sacan afuera ¿Por qué? Escuchan Pregunta Dios Pero la que hay claramente Es que El ciego lo sacan afuera Tiene que El ciego lo sacan afuera Y el ciego lo sacan afuera Yo le quiero preguntar algo Hay algo que Dios no haya hecho bien Hay algo que Dios Chaval Pasó ¿A no? No ponos Todas las cosas que creo Dios Son hermosas Son cosas buenas Lex Cotólicus Es pasos Dios Dach Si alguien te pregunta por allí ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? Tú le dirías Bendecido porque Cristo vive en mí Bendecido porque Cristo vive en mí Cotólico porque Cristo vive en mí Puro negativo Bueno, chino ya lo que Y como chino ya lo que Chino ya lo que Porque si no lo que Chino ya lo que Chino ya lo que Pero bueno hermano Helelis mentalidad Helelis Lebuondashkalek Oavelan hermanos Yanlunda ya han estado Kolealti dios Kolealti dios Kolealti dios Kolealti dios Kolealti dios Kolealti dios A ver Kolealti dios Kolealti dios Kolealti dios Kolealti dios Yo fui comerciante y no sé por qué Ya vendiste Ah, no, ah, cero, ¿oyó? Y mi lo que ya está bien Cero, ¿sabes? Cero, ¿sabes? Pero me lao alcohle al Dios La'chon, ¿ya? La'chon, ¿tána, no? ¿Dichon, chichol, es seguro chupat? Dicu, nietic, un chicharro, es seguro chcham Positivo Pero Le preguntan al hermano Ya vendiste algo No, no hay ven Pobre de mí Yo creo que no voy a comer hoy Si ya confesaste que no vas a comer hoy No vas a comer Porque ya amarraste Ya declaraste Tienes que decir Antes que echarlo Antes de salir a vender Tienes que decir Señor Creo que hoy me vas a bendecir Creo que hoy me vas a proteger Creo que hoy vas a mandar cliente Y cuando llegues a tu negocio Vas a decir hoy voy a vender Hoy es mi día Este es mi día Que hizo Jehová Dios Para mí Nombre de Jesús Muyo bahanic Ch'anpegic Chabatic Ch'a tic A tic Televisión Ch'a balbis Ch'orus Chachami Tano Oye Ferguson Orforce Que está No, 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 no. Yo como pastor jamás he dicho Una palabra negativa aquí Siempre he dicho que vamos a avanzar Que vamos a llegar hasta la patria celestial Que vamos a avanzar Que vamos a avanzar Que vamos para allá Vamos hacia arriba Avanzaremos en el nombre de Cristo Jesús Cada vez que voy a amargar la vida Gracias a Dios ustedes Hay ya la mayoría Que hablan puro palabra positiva Cuando terminé Un servicio aquí hace como 15 días O mi madre semanalía Las más que nos dejó un diaconismo El hay álbum Pastor Hermelín Mi chaval Mi chaval Mi chaval Mi permiso La radio, la computadora y la alabanza Y la conduce el programa Permiso Diaconisa Escucha Es que como la balca La radio Lo voy a decir en español Que estará diciendo Un colaborador Aquí en la iglesia Diaconisa Termino el culto Me dice pastor Me das permiso para ir a aprender Computadora y para ir A aprender a conducir Un programa Y para que le dije Porque tú has dicho Que vamos a tener radio Y quiero ir a prepararme ya Para nuestra radio Y yo dije Ese es mi hijita Ese es mi hija Porque ya agarró Lo que yo solté Pero yo le he creído a Dios Que vamos a tener Nuestra propia radio Aquí en Nuevo Pacto Cuanto creen Diga un amén Y levante su mano Por dinero no se preocupen Si el Dios Si el Dios que tengo El Dios que tiene usted Ha dicho en su palabra Mía Es la plata Y el oro Él nos dará Dinero Para comprar Nuestra radio Y el Dios que tiene Que la chuncha Y como la chuncha Que hoy Dios está Y el Dios que tiene Hermanos Dios ya En la radio Nuevo Pacto Dios ya Bendición hermanos Porque Dios ya Dios ya Bendición hermanos Ahora Yo quiero preguntar ¿Hay una única Que hayan Radioteque? Sí 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 ¿Por qué Tachanum 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 Ayán kundik Tata ene mushabata bontonik Porque chal dios hakuun lisakil takineilik analtakine Y punto Entonces Positivo, a lo con mi palabra positivo Palabra de reino Tienes que dejar de hablar Palabras negativas Escuchen Como yo su pastor les enseño Que vamos al camino a la vida eterna Que vamos a santificarnos Que vamos a purificarnos Que vamos a avanzar Entonces tiene que hablar así Tienes que tener la mentalidad de Dios Hablar lo que puede hacer nuestro Dios No hables lo que, lo que el mundo hace Habla Lo que Dios puede hacer en tu vida Pórtate como hijo de Dios Peínate Páñate Y champús atinan tu sajol Heltaban Yanaban como es queren dios Yanaban como es en dios Vamos a muchas zapas No, eso no es de reino Es de paraje Ya no comas piojo Pórtate como debes ser Eres imagen de dios Eres imagen de dios Seguro de Dios Empresaria chabat Hayanleca negocio Tú te vas a preparar No, eso no es de que y la dicta como el hunsitom, te tocquehoc, te oitech oficina, muy uch la resoblitaque, en noctataque, en dictaocomestac, en ti olo leh. Kusila sventa ti ta, en la dicta como el neh, sventa lach auditorio tic, y ti buo tic ne muschun gondic, ti olo leh, alas chun. Te oi, el día que me likti auditorio, era el primer ocho, te oi kechoch, cada vez que te olo leh un chito me, señor, ya no me tic auditorio tic ne kajwal, por que chnoch chameli iglesia, nada que chame shkuchun gabil, min kuchun gabil, leh, hoy tu te nac al silla, ta olon suende, te olo leh, y tal, mi lija les comné, ahora si, a pebo chaval, ay, nadik mishu ahí, nadik mishu, saber si se puede, levantar un auditorio, y una niña me deja un marranito lleno de dinero, le dice a sus padres que le entreguen al pastor, cuando yo me muera y se murió la niña, me traen el marranito y me dice aquí está el marranito de mi hija, lleno de dinero, es para su proyecto para el auditorio grande aquí en San Cristóbal de las Casas, como no le vas a creer a Dios usted, que ya está viejo, que ya está viejito, créale, créale que se puede, mentalidad de reino, no de aldea, mentalidad de reino, hablar, pensar, lo que puede hacer nuestro Dios, a su nombre, a su nombre, hace poco, creo que domingo en la noche, Estudios Pues le Y está ya universidad Y está ya administración de empresas Y está ya administración de empresas Y está ya está ya y 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 producción imprenta librería cadena de librería para evangelizar para evangelizar mira hasta dónde están llegando los jóvenes porque hermanos las cabellas adelanto mira adelanto dentro de cuatro años si hermanos si hermanos eso sí que no se habló si se es nuevo y nos escenario o equipo línea el pas Porque después le envoyaba un pincel y le daba el pastor. ¿Puede que el pastor le daba directamente aquí? ¡No van! El señor, yo no tengo el equipo no hay nada a mi. Un saludo. Como ya lo llevaron, ¿no? El señor dijo que estaba siendo allí. En su nombre Y no de aldea, no de paraje, aunque vivas en paraje, pero habla como hijo de Dios, pórtate como hijo de Dios, como hija de Dios. Más información www.mikrobús.com Más información www.mikrobús.com Más información www.mikrobús.com Más información www.mikrobús.com Ahora escuchen Y lo sacan afuera, Abraham Mira ahora los cielos y cuenta las estrellas Si la puedes contar, así será tu descendencia Y esta versión que les leí es otra versión Ahí va a escuchar, luego lo llevó afuera y le dijo Mira el cielo, mira el cielo, mira el cielo y sus muchas estrellas, verdad que no la puedes contar, pues tampoco será posible contar tus descendentes Abraham, Abraham confió en la promesas Y contó las estrellas, y contó las estrellas, y dijo que eran muchas las estrellas, y dice Jehová Dios, así será tu descendencia Y creyó, y hasta ahorita, hasta ahorita, hasta ahorita, hasta ahorita, hasta ahorita, hasta ahorita, y el ciego le dice, sal afuera, vente para acá, ciego Y en medio, a ver, ya puedes ver Mira, puedes ver Y dijo, veo, pero veo como árboles que caminan Hay muchos más o menos las bendiciones de Dios, pero no tan clara, no tenemos seguridad Dijo el ciego, si veo, pero veo como árboles que caminan Como que te, a ver, abre bien los ojos, puedes ver Y digo, si, pero son, creo que son árboles, pero como que caminan, eran personas Hay personas que están aquí todavía, que no pueden ver la mano de Dios Tenemos el milagro de Dios, en su vida, en su matrimonio, en su negocio Más o menos, entonces dice el Señor, bueno si te hace falta, sal un poco más afuera Ahora, tocó los ojos, ahora puedes ver Puedes ver Puedes ver ese gordito que está ahí Es tu papá, tu tata, Petul Puedes ver El que está de corbata Con claridad, porque Porque salió De la mentalidad de aldea De paraje Empezó a caminar con Dios Y salió de donde estaba Hoy en esta mañana Dios te dice Sal de esa mentalidad De pobreza De derrota De no puedo De no sé De soy pobre Sal y déjalo Entra en la mentalidad Como quiere que hables tu Dios Entra 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 Si no ves claro todavía Hoy le vas a decir Yo quiero ver claro Yo quiero hablar claro La can La can Lech Chico Y jam Las Atu Y las Que El Guat Y Le Guau Peque Nyeran Gente De chá Un día Un día Taz Jango Taz Que Dios Y Taz Javille Chical Botaville Ale A Ville Cien Mil Orita Un Porque Má Que Más Hasta Chame Chava Y A Chica Un Ile Hasta Chacán Chame Chica Un Ile Señor Es que Debo Mucho Dinero Dios Lo Es muy Grande Porque Tus Ojos Están Cerrados Pero Si Hoy Abre Tus Ojos El Señor Hoy Tu Deuda Lo Vas A Ver Pequeño Y Tú Dios Lo Vas A Ver Grande Tu Problema Lo Vas A Ver Pequeño Y Tu Dios Lo Vas A Ver Grande Tu Problema En el Matrimonio Lo Vas A Ver Pequeño Pero Tu Dios Lo Vas A Ver Grande 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 Desde hoy tienes que cancelar Renunciar Prohibir Hablar Palabra negativa En tu vida En tu hogar Desde hoy En tu hogar 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 Hay muchas personas que echaban la carro Hay muchas personas que viven Vivían amargados cuando llegaron a la iglesia Y yo les cambié su forma de hablar A través de la palabra Cambié su mente ¿Sabes dónde está la pobreza? En tu mente En tu hablar Yo creo que no voy a seguir mis estudios Es que no tengo dinero Deseo renuncias Vas a decir yo voy a estudiar la universidad Yo me voy a preparar para apoyar a mi pastor Porque cuando tenga empresa mi pastor Cuando tenga ese auditorio para 15 mil personas Voy a necesitar personas preparadas Para apoyarme en el ministerio Yo necesito que sea empresario Yo necesito que su negocio crezca Para que no me dé tanta lata Para que yo pueda dormir bien Porque Porque Sano por las llagas de Jesús Libre por la sangre de Cristo Yo creo en ti Señor Yo creo en ti Señor Y creyó Abraham Las vas a creer Abraham Hoy quiero que tú creas Y creyó a Jehová Y le fue contado por justicia Y le dijo Yo soy Jehová Que te saqué de Ur de los aldeos Para darte a editar esta tierra Yo voy a usar este texto para mí Hermelindo Yo soy Jehová tu Dios Hermelindo Que la jloga es talta para genishnam tic La jloga es talta uchposh La jloga es talta drogadicción La jloga es talta chopolal Te jau shalaj Te jau shacham Pero wo on Jehová diosun La jloga es tal Para que chkakbot A herencia Libano milie Tú no es tal Tú no es tal Tú no es tal Que chkakbot Maok ya Abraham Bu on Jehová diosun Yuto te diosun Betul Maruch Verónica Alex Chepe Bu on Jehová diosun La jloga es tal Aunque te para genacalot Pero la jloga es talta mentalidad Lik helak opohel Lik helak shanvil Suen tachkakbot a herencia Suen tachkakbot a resto Ich likeluk la kushle jale Porque wo on Jehová diosun Chiliskop diosun Bu chkakbot hermano Jehová dios Wo on tachchuches la construccione Wo on tachchapan la problema e Wo on tachchela kushle jale Hanok helol ag opohel Helol atalele Hanok polik huye lan a dios Tavina jale Li adiós e muk 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 li adiós e Muk li adiós e Cierre sus ojos Si siente chacancha Gerardel tal Tare suya tal Si Si poderoso santo Renuncio dios Todo palabra negativa Todo palabra negativa Renuncio Todo palabra que trae en maldición a mi vida Lo renuncio Hoy quiero tener una mentalidad de reino Una mentalidad de reino Creer lo que tú puedes hacer dios Creo padre Que nos vas a ayudar Que nos vas a santificar Para llegar a la vida eterna Pero también creo Que en esta tierra Tendré que ganar batalla Tengo que Hablar palabra positiva Dejar la mentalidad De no puedo Dejar la mentalidad De no sé Hoy dios O por no dios O por no dios O por no dios Producción es Nuevo Pacto Presentó Iglesia de Cristo Nuevo Pacto Calle Emmaus Número 2 Colonia Macedonia Carretera Rumbo a San Antonio del Monte Para más informes Y pedidos de títulos En oficinas del Ministerio Nuevo Pacto Dirección Calle La Estrella Número 45 Colonia El Paraíso San Cristóbal de las Casas Chiapas Librería Cristiana Nuevo Pacto Se pone a sus órdenes En la Colonia El Paraíso Calle La Estrella Número 45 San Cristóbal de las Casas Chiapas Donde encontrarás Discos Flyeras Libros Biblias Panderos Y mucho más Ven y conócenos